Ogbecarrele, el hijo de Osin. Ogbecarrele, el hijo de Ora. Ogbecarrele, el hijo de Ogumle, leele alete. Hicieron adivinación para Itiponolá, la esposa de Aoro. A ella se le aconsejó que hiciera sacrificio. Esto fue después de que ella se había divorciado de Aoro, la casa que usted abandonó. Usted tendrá que volver allí, ellos dijeron. Y Itiponolá prestó atención al sacrificio. Ella se veía bastante agradable al realizarlo. Donde ella corrió, ella volvió allí. Aoro dijo que es exactamente como Subabalagu había dicho. Ogbecarrele, el hijo de Osin. Ogbecarrele, el hijo de Ora. Ogbecarrele, el hijo de Ogumle, leele, lealete. Hicieron adivinación para Itiponolá, la esposa de Aoro. Le advirtió a Itiponolá, la esposa de Aoro. Usted tendrá que volver con su primer marido. Usted debería de volver a casarse con su marido. Una cierta fortuna abandonó la casa de esta persona que lo hace sentirse muy triste. La buena fortuna vuelve. Si nosotros pudiéramos ofrecerle sacrificio de este Ogbecarre por completo, la fortuna inútil dejaría la casa de esta persona. Incluso si su esposa decidió divorciarse de él, ella le pedirá que vuelva. Bienvenidos a nuestro canal Ocha e Ifa. El día de hoy estaremos conversando sobre el Ogdum Ogbecarre. Para mayor información sobre este Ogdum, puedes consultarlo en nuestra página web www.ochaeifa.com Y también puedes seguirnos en nuestra página de Instagram arroba somosochaeifa. Ogbecarre es uno de los Ogdum de Ifa correspondientes a el libro de Ogbe. Es el signo número 26 del orden genealógico de Ifa. Nos habla sobre la creación de las marcas en las manos. Nos aconseja hacer sacrificio para evitar las maquinaciones malvadas de nuestros enemigos. Ifa pronostica el regreso de personas que se habían alejado de nuestro lado. Ifa nos aconseja ofrecer sacrificio para que nuestro derecho no sea robado por otros. Y tanto es así que a excepción de que Dios muera, uno, no podrá recuperar el derecho. Otros nombres del signo de Ifa. Ogbe-i-ka. Ogbe-ka. Ogbe-i-ka. ¿Qué nace en el Ogdum? Ogbe-ka. Las marcas de las manos. Las propiedades de las tierras, donde primero se hizo la escritura de la propiedad. Los altares. Estas son las recomendaciones del Ogdum de Ifa. Ogbe-ka. Tenga cuidado con la justicia, porque en este signo va preso. Ponga un ileke en la mano chica y el otro de Ogbe-ka en la mano grande. Ponga un cuchillo a la igbara. Ponga en su Ifa ocho nueces de Ogbicola en cada mano. Viva humilde y con la gente humilde para que viva bien. Dea, kuku, alekbara, ogun y ochosi. En este signo también se recomienda recibir Ifa. Estos son los refranes que nos da el Ogdum. Ogbe-ka. Está descubierto. No lleva la cosa. El mayor que se propase en exceso, pierde todo el respeto y prestigio. Si usted quiere ayudar a otra persona, hágalo completo. Para sentencia o un juicio, hay que oírla a dos partes, o si no, no se meta en el reloj. Cuando se fajan dos carneros, uno tiene que perder. Dos carneros no beben el agua en la misma fuente. El calumneador es un hombre con un puñal en la frente. Cuando se le hace un traje a un vago, se le debe teñir de negro para que no se le vea la suciedad. Algunas prohibiciones del signo de Ifa, Ogbe-ka. No duerme en casa que no sea la suya. No coja lo que no es suyo. No recoja nada del piso, pues dirán que usted se lo robó. No haga ostentación de ningún tipo. No meterse en ninguna conversación que no sea con usted. No se puede tener tratos con valiantes. Ogbe-ka es un Ifa de calumnias, bochornos, falsos testigos, las quincayas. ¿Qué dice Ifa en el Ogdum Ogbe-ka? Que usted no debe robar, que lo van a prender y nada de lo que vea en el suelo lo coja. Porque dirán que usted se lo robó. Hay una persona que no lo puede ver. Su suerte es buena. Si este Ogdum se manifiesta en una adivinación como Iré, debe decirle a la persona que él es un ladrón. Pero si se abstiene de robar en las semanas siguientes y sirve a su Ifa con una gallina, evitará el peligro de caer muerto o ser asesinado durante el robo. Si es en Ogdum Ogbe-ka, debe decirle que él es un ladrón y que su vicio no tiene cura y que pronto morirá durante un robo a menos que haga sacrificio. Cuando este Ogdum Ogbe-ka sale en adivinación, también se le debe decir a la persona que no se demore para llevar a cabo los sacrificios señalados, para que pueda evitar los obstáculos. De que nos habla el Ogdum de Ifa, Ogbe-ka, de cuidarse de la justicia porque aquí se va preso. De un aro de poder que rodea la guó para vencer a sus arayí, que le dan changó y ochozi, por lo que no debe coger lo que no es suyo, para que ese aro no se rompa. De que la maldición del hijo alcanza al padre. De que viviendo como gente humilde es como vive bien. De que una mujer lo puede amarrar. La mata de coco. Los testículos y el miembro. De problemas en el trabajo. De persona con suerte y que nació para ser adivino. De que tiene a Shede Olofim. De que le van a levantar un falso testimonio que lo llevará ante los tribunales. Que usted mismo tiene la culpa de lo que le está sucediendo. De que tiene un muerto que les trastorna las cosas. Ver qué es lo que quiere. De cuidarse de tratos con maleantes. La envidia que por causa de desenvolvimiento desean verlo pobre y destruirlo. Las hierbas de este Ocdum son las siguientes. Iweri yeye. Salvadera. Hierba garro. El significado del signo de Ifá. Ogbeka. Ogdum ogbeka en Osogboiku. Si va a precio se complica dentro de la presión. Este Ifá habla de relación y problemas críticos con maleantes y puede perder la vida. Habla de enemigos que buscan la oportunidad para complicarlo por envidia. Signo Ogbeka en Osogboaro. Tenga cuidado con enfermedades en el miembro y los testículos. Tenga cuidado con enfermedades venerias tales como sífilis, gonorrea, etc. Ogbeka en Osogboofo. Se pierde la libertad. Ogbeka en Osogboeyo. Tenga cuidado con lo que no es suyo. Viva lo más humilde posible y no haga ostentaciones de nada. Tenga documentos legales probatorios de todos sus bienes y propiedades. Se le presentan problemas y situaciones en el trabajo. Ogbeka en Osogboogu. Cuidado con las Obiní. Tratarán siempre de amarrarlo con Eran Malú que la mujer se pase por su Obo u otras formas. Signo Ogbeka en Ire Aricu. Maferefun chango y alegwa. Viviendo humildemente. Es como se obtiene el Ire. Persona con suerte. Maferefun olofin. Ogbeka en Ire ashegungotan. Aquí chango y ochosi proporcionan un aro de poder alrededor de la persona. ¿Qué tiene este Ogdum para vencer sus Arayé? No toque lo que no es suyo para que no se busque problemas. Cuide su trabajo para que no tenga problemas. Tenga cuidado con una calumnia. Y esto fue todo lo relacionado al Ogdum de IFA, Ogbeka. Gracias por visitar nuestro canal. No te olvides suscribirte y regalarnos tu like de la Che. Para mayor información sobre este Ogdum, ex-voces, recomendaciones, consultas, puedes visitarnos en nuestra página web www.ochaeifa.com Y también puedes visitarnos en nuestra página de Instagram arroba somos ochaeifa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!